Dos últimos temas ya para terminar. Viene la pelea de Gallo Estrada contra Jessy Rodríguez, título supermosca. Experiencia contra Juventud. ¿Cómo es el play? Fíjate que, si bien sé que el gallo tiene, como dices, toda la experiencia, Jessy, ¿verdad? Se llama Jessy Rodríguez, el bam, 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 le llaman. Sí, he visto mucho poderío sobre él y sobre todo toda la energía y eso a veces va a ser peligroso para el gallo. Sin embargo, yo he trabajado, no he trabajado directamente, pero hemos compartido preparaciones del gallo en el centro, en Kikipilco. Y es un peleador que, o sea, no se raja tan fácil. Es un peleador que ahí está, pero es muy cerebral y es muy inteligente arriba del reino. Así es que confiamos en el trabajo que pueda hacer. Obviamente me gustaría que ganara el gallo, sin embargo sé que es una pelea difícil para él por la juventud y el empuje que trae el bam, bam. ¿Crees que la experiencia del gallo pueda ser la kriptonita para bam, bam? Porque ya saben todos los pleitos buenos con Carlos Cuadras y Zulizaquet, pero no se ha enfrentado a un rival como Jessy del gallo. Mira, puede ser, pero tendremos que ver cómo se va a desempeñar, si le alcanzan todos los rounds a un buen ritmo al gallo, sobre todo porque ya no es un peleador de 20 años, pero ya tiene mucha experiencia y ya ha estado en muchas peleas buenas y sobre todo lo han lastimado más. Digo, eso es lo que se ve por fuera, ¿no? Pero yo considero que si le da la gasolina para toda la pelea a un buen ritmo, considero que puede ganar. Y sobre todo Jessy Rodríguez, como lo dije anteriormente, joven, veloz y con experiencia con dos títulos mundiales ya encima. Creo que también eso es una parte fundamental durante la pelea, ¿no? No se va a enfrentar a un rival sin experiencia, al contrario, Jessy ya tiene esa experiencia. Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero obviamente ahora sí que estoy con mi corazón, ¿no? Sí, sí. Porque lo conozco, pero esperemos que den una gran pelea. Mira, creo que eso es lo más importante, que el gallo, que tanto uno como el otro salgan bien, que no haya un knockout, no me gustaría que fuera un ninguno knockado, pero que den una gran pelea. El gallo sí se merece un gran triunfo, ha trabajado mucho, ya ha sido campeón varias veces, pero también se merece de repente, pues, no sé, no sé si se quiere retirar todavía, no sé qué plan traiga, pero sin embargo no es un peleador que tiene peleas muy seguidas. Entonces eso creo que también cuenta, ¿no? Así es que le va a ir muy bien a los dos. Por último, ya aquí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!